bienvenidos a una nueva edición de potencia informativa de inmediato empezamos con el resumen de nuestras noticias más destacadas a 200 años de la gesta histórica librada en carabobo celebramos el bicentenario que llevó a venezuela a ser libre e independiente del yugo y dominio español 200 años después y aquí estamos pueblo unido y victorioso de pie y orgulloso de su historia con el objetivo de mejorar los procesos modulares del sector eléctrico sido inicio el plan de atención del área de transmisión de corpuelet mediante la supervisión del funcionamiento de la subestación santa teresa 3 en el estado miranda un total de 200 luminarias tipo le fueron instaladas en la parroquia caricoao de caracas como parte del plan integral de iluminación de vías expresas que ejecuta la corporación eléctrica nacional en el país fuerza trabajadora del estado zulia en unión cívico-militar realiza jornadas de desmalezamiento en subestaciones eléctricas de la región para fortalecer y estabilizar el servicio en la entidad realizamos jornadas de desmalezamiento pica poda y embellecimiento en las 94 subestaciones siete plantas de generación cinco líneas de transmisión y circuitos de distribución para brindarle a las comunidades y al pueblo un sistema eléctrico óptimo mi nombre tengo 40 años de vida pues que es la empresa felizmente casado tengo dos hijas a mí me gusta mucho el trabajo que hay de muchachos que trabajan conmigo que todo el anónimo mi trabajo es que no se cansa yo soy un guerrero nos despedimos no sin antes felicitar a nuestros colegas periodistas que día a día ejercen con pasión su labor en nuestra patria hasta la próxima